Soñar con estrellas, por lo general tiene un significado muy positivo Estos sueños se relacionan con la buena suerte, y un destino con buenos resultados en cuanto a objetivos y abundancia económica Las estrellas tienen una estrecha relación con la nobleza y las personas poderosas Así que si sueñas con estrellas, es un presagio de nuevas amistades o relaciones, que te permitirán generar negocios favorables Soñar con estrellas también representa, los momentos de prosperidad y felicidad que se avecinan en nuestra vida Buscar una estrella en un sueño, indica la necesidad de encontrar nuestro destino, o nuestra vocación Mirar una estrella, es sinónimo de tener un fuerte deseo en nuestra vida, que no podemos cumplir Soñar con una estrella fugaz, es un anuncio de prosperidad, y deseos que se van a cumplir a corto plazo Augura una época de buena suerte, mejoras en el ámbito económico, y la posibilidad de lograr metas personales También puede ser un presagio de un nacimiento, o un nuevo miembro en tu familia Soñar con estrellas en un cielo despejado y limpio, significa que tendremos un periodo en nuestra vida de armonía, paz, y tranquilidad También, se relaciona con buena salud, bienestar físico y emocional, y un futuro muy positivo para el soñante Si las estrellas tienen luz intermitente, como si se apagaran o encendieran repentinamente, se puede interpretar como un futuro con cambios inesperados para el soñante Soñar que tenemos una estrella en la mano, o que nos regalan una, se asocia a que pronto se presentará una buena oportunidad en tu vida que no debes dejar escapar Si eres joven y sueñas con cielos azules y estrellados, simbolizan tu deseo de encontrar el amor Por lo general, soñar con estrellas representa acontecimientos favorables, buena fortuna, y suerte Pero ver caer una estrella del cielo, es un mal presagio que anuncia desgracias, y noticias negativas Las noticias podrían tener que ver con tus posesiones materiales o tu dinero, con tu familia, o con el desmoronamiento de tu espíritu También, se relaciona con un estado de tristeza, quizás la pérdida o el alejamiento de alguien que apreciamos mucho Atención, si la estrella que cae parece que va a aplastarnos a nosotros o nuestra casa, porque podría estar anunciando peligros inminentes Por último, soñar que ves estrellas que ya no tienen su brillo, significa posibles conflictos, o problemas en tu entorno, o con la familia Pero ya no tienen suорошо, así ¡Si por ello! Si, este es del ejército droncara, en tu entorno, suscidado, y su complement betrayalỗi de nuestros Dios recomiendo que un somos propósito pérdida, es igual que rockal, amest carne de espada, se observa